Puedo decirlo porque yo los crié. Al comparar sus genes, el elegante borsoi de Rusia y el diminuto chihuahua mexicano son virtualmente idénticos. El chauchao chino no se distingue del sedoso terrier australiano, así como ninguno se puede distinguir del lobo. El perro cantor de Nueva Guinea es una de las pocas razas que difieren genéticamente de las demás. Su comportamiento también es único. Tal como su nombre lo indica, no ladra, canta. La razón por la que se observa que estas razas en particular sean tan diferentes, tiene que ver más con el aislamiento que con cualquier otra circunstancia. Así que no hay contaminación del contenido genético en estas poblaciones y logran mantener su singularidad respecto de algunas otras razas. Pero aún teniendo en cuenta estas diferencias, Rodney Honeycutt cree ahora que llamar al perro doméstico a una especie separada, canis familiaris, debería ser tema de discusión. En canis familiares probablemente no exista como especie. En lo que a mí concierne, basándome en nuestros análisis genéticos y desde un punto de vista filogenético, es probable que no sea más que una raza de canis lupus, el lobo. Y no existe evidencia alguna, basada en ninguna definición de las especies, que sugiera que el perro doméstico merezca verdaderamente la condición de especies. ¿De dónde provino el perro doméstico? Sabemos que es pariente de aproximadamente 35 miembros vivientes de la llamada familia de los cánidos que comprenden lobos, coyotes, chacales y zorros. Las raíces de la familia de los cánidos se remontan a unos 35 millones de años, hasta unos pequeños mamíferos hoy extintos que habitaron las vastas selvas prehistóricas. Las evidencias fósiles dan una idea de la manera como la línea de los cánidos evolucionó. Su ancestro más antiguo fue un habitante de los árboles conocido como esperatión, o perro primigenio. De patas cortas y cuerpo largo difería muy poco de los ancestros del gato. Los descendientes del perro primigenio evolucionaron formando la familia de los cánidos, tal como la conocemos hoy en día. Dos de sus ramas sobrevivieron, la rama lupina que comprende lobos y perros, y la vulpina, los zorros. El zorro gris evolucionó hace por lo menos 6 millones de años y conservó su habilidad para trepar a los árboles. Ello significa que puede incluso alcanzar huevos de aves. De hecho, el éxito de todos los cánidos depende de una dieta variada. Los perros son miembros del orden mamífero de los carnívoros, consumidores de carne. Pero han desarrollado la habilidad de consumir y digerir verduras también, tal como lo hacen los seres humanos. Los carnívoros pueden hacerlo en parte debido a una modificación en su dentadura. Una de las características de la dentadura carnívora es un juego de molares con bordes cortantes, los dientes carnaciales. Los dientes carnaciales de los cánidos poseen una superficie moledora detrás del borde cortante para permitir una masticación eficaz de verduras y frutas. Esta clase de adaptabilidad dietética allanó el sendero para que los cánidos colonizaran el mundo, desde el helado ártico hasta el hirviente Sahara. El hecho de que el fénico, el más pequeño de los zorros, pudiera establecer un hogar en este sitio, es prueba del enorme alcance de la adaptabilidad de los cánidos. Un campo de golf en el área urbana de Colorado alberga una floreciente población de zorros rojos. A diferencia de los lobos, los zorros no son gregarios ni cazan en manada, pero su vida familiar puede ser sorprendentemente compleja. En este lugar, las ardillas constituyen una de sus presas favoritas. Este macho ha capturado una presa y mantiene sus rivales a raya. Incluso parece rechazar a su propia compañera. Pero lejos de la mirada de otros zorros, le entrega el cadáver. Ella lo lleva a casa para dárselo a cuatro cachorros. En el cubil, la ardilla muerta es arrebatada por el más dominante de ellos, o cachorro alfa. Sin la intervención de la madre, el alfa impediría a sus hermanos alimentarse. Incluso se resiste a los intentos de la madre por recuperar la presa. Esta finalmente logra arrebatarle la ardilla al cachorro alfa y la entrega a los expectantes hermanos. Más tarde se la quita al segundo cachorro alfa y la entrega a los cachorros más sumisos. Es la primera vez que esta jerarquía alimenticia entre zorros ha sido filmada y ha dado origen a muchas preguntas. ¿Ha hecho esto la madre para asegurar la supervivencia de los cachorros más débiles? ¿O es una manera de enseñar técnicas de cacería a sus pequeños? La comunicación vocal es común entre los cánidos que conforman manadas. En la India, un perro conocido como el perro salvaje de la India, utiliza un repertorio de estridentes silbidos. Habita en la espesa vegetación y los silbidos le permiten cazar en grupo, incluso cuando no pueden verse entre sí. En las praderas de África del Sur, la especie de cánidos más amenazada por la extinción también caza en grupo. Los perros cazadores africanos trabajan en manada para capturar presas grandes y poderosas como los ñúes. Esta presa podría alimentar a la manada entera. Los cachorros esperan en el cubil. A menudo, los perros cazan a gran distancia del cubil, así que los adultos traen de regreso el alimento en sus estómagos. Es un medio de transporte muy efectivo. Cuando llegan, regurgitan la carne para alimentar a sus pequeños. El grupo completo, desde los alfa hasta los miembros más subordinados de la manada, trabajan unidos para cuidar de los cachorros. Desde el momento en que cumple unas pocas semanas, el desarrollo de un cachorro que debería ser dirigido por la manada es controlado por un ser humano. Nosotros asumimos el papel del alfa. Lo in a saber queên de algo en un jardín muy delicado. Somos un obwohl. Gracias.